hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de surviving mars estamos en martes así como lo oyes vuelvo a marte me gusta el planeta rojo mira la verdad el planeta rojo así que creo que ha llegado la hora de hacer algo más complejo bueno el patrocinador creo que está bien pero lo que vamos a elegir es una zona complicadilla el cargamento va bien no vamos a ponernos un poco exquisito con eso es de pocos metales en este poco metales son igual mucha agua que los metales son súper necesarios a ver este martes martes estos son los que ellos te recomiendan que en este tienes más o menos agua es que el agua es vital el agua es vital si no hay agua yo prefiero un mira que hay de todo no pero me gustaría un sitio así complicado donde haya no tanto desastres pero sí que sea complicado entrar salir que tenga que hacer unos puentes túneles o algo así hay que arriba y abajo un poco hormigón yo sigo buscando estas zonas así con cráteres me gustan aquí donde está esta parte pues me llama mucho la atención porque te ves obligado a hacer como túneles y quiero metales también quiero metales también al final al final me pierde uno normal mira esta zona aunque tiene todo pero está como con cráteres vámonos aquí vámonos a esta zona me da igual vamos aquí a investigar y hay cráteres que es lo que importa vamos a ver este primer episodio enviando por supuesto lo que son unos robots vale bienvenido por supuesto aquí está ves esta es la zona que me ha gustado pues para aterrizar para aterrizar mira aquí hay agua o sea que tendrá que ser aquí arriba va a tener que ser aquí arriba es donde él me recomienda no también y el puntero puntero vale donde aterrizamos pues vamos a aterrizar aquí no esto no es si esto es agua esto es agua ah no eso no es agua pensé que es el agua es cierto que eso no es agua no tiene la gotita vale perfecto pues no pasa nada vamos a empezar bueno ya llegó la nave como veis pero pone una nave diferente en el tutorial vale vale ha llegado mi nave perfecto pues vamos a decirle a él que me ceda los droides los drones a ver todos los drones como es que los sería yo aquí a estar todos a este y él se queda con uno con dos con dos vale pues se queda con dos vamos a empezar a buscar no importa el agua ahora o sea importa el agua por supuesto que importa el agua pero mientras no llegan humanos pues no pasa nada vamos a como es que salía para empezar a investigar ahora va a empezar a investigar vale estamos listos anomaly found entonces ya comenzamos hay super metales no estos son metales normales vale perfecto pues vamos a empezar a sacar y vamos a poner una plataforma aterrizaje no la plataforma aterrizaje todavía no la vamos a poner pero si me gustaría ya comenzar a recopilar aquí qué os parece vamos a acercar este drone ahí tú cómo estás tú para despegar nada no tienes combustible tiene materiales que los voy a empezar a sacar y los voy a empezar a poner aquí como tengo sólo dos drones no 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 está bien así vale pues se van a empezar a sacar metales mira esto esto está lleno de de cómo se llama de polímeros qué bueno qué bueno vale pues vamos a comenzar a trabajar para eso vamos a sacar lo que yo pensaba es sacar ehm mira tengo la estación de drones que sería interesante ponerla es que no sé dónde ponerla la primera la primera puede estar aquí a ver vamos a ponerla aquí qué será esto esto no sé cómo hacerlo aumenta la producción de la investigación de la cupa de las instalaciones de investigación cercana ah vale las cercanas perfecto bueno pues vamos a poner esto aquí para ello necesitamos los drones que trabajen vamos a necesitar electricidad por supuesto para que esto funcione y le vamos a poner el cableado yo lo pondría así hasta aquí faltan los drones que van a venir ya a trabajar ehm vamos a ponerle unas 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 celdas solares ok vamos a dejar un espacio en el medio por qué porque a mí me gusta luego poner como como tengo estas que son solares ponemos también las que son las que son eólicas no las que funcionan con el viento así tengo ambas ambos ambas posibilidades de de ingresar eso vale vamos a poner este drone aquí porque a este le faltan me gustaría ponerle los dos drones a él vamos a cedérselo a él ok y tengo otro drone que es este se lo voy a asignar a él yo sé yo sé que tengo un drone por ahí este que está trabajando aquí pero bueno este dijimos espera la ayuda me molesta un poco este está sacando aquí materiales y aquí hay más que bueno pero me gustaría sacar más metales rápido para que éste empiece a trabajar y montar esto bueno tengo muchos materiales me gustaría traer un cohete ya que tengo dinero con mercancías que lo vamos a llenar con otra estación de drones combustible y lo vamos a llenar de polímeros maquinaria maquinaria creo que no tengo así que tengo que llevarlos y electrónica a ver si puedo así tengo dinero si 23 millones y que lo lanzamos ya que vaya viniendo que además necesita mucho material tú dónde estás está sacando perfecto vale pues me gustaría hay algo que sí que había puesto antes que era a ver no si este a ver área de aterrizaje si vamos a ponerlo eh me gustaría también poner ya de por sí eh este de metales eh de hormigón lo vamos a poner aquí eh eh metales raros todavía no tengo polímeros lo vamos a poner aquí polímeros electrónica ok dos mucho pero bueno me da igual eh pieza de maquinaria de la familia analizó milstone achieved ajá perfecto eh dónde está el bicho vente para acá quédate aquí cerca de mí esto todavía sigue sin funcionar los drones están parados pero bueno estamos trabajando a ver si montamos algo de esto para esto necesitamos solamente metales venga deja todo aquí ok que ya vamos a empezar a buscar los metales vamos a poner los metales chicos y vamos a poner eh también los de eh los del hormigón que pasa con el hormigón que vamos a necesitar electricidad cosa que no tenemos pero que se lo vamos a hacer llegar por cable vamos a ver le vamos a lanzar un cable de aquí 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 y aquí este de aquí lo vamos a eliminar si puedo perfecto para esto necesitamos metales que lo vamos a empezar a sacar ya está sacando aquí metales así que ya vienen los metales chicos a empezar a trabajar esto de aquí este pues está recargando solito no sé cómo se recarga solo pero bueno vamos a empezar a sacar metales vamos ah me faltaron traer de estos vamos a traernos otro otro cohete este cohete se va a traer un comandante de drones que viene con drones eso no lo recuerdo dos transportadores y drones como traigo un comandante de drones pues le traemos ocho drones tres otro comandante de drones yo creo que con dos por ahora creo que con dos por ahora vamos a ir bien tres de estos así que vamos a traer más materiales cincuenta de esto polímeros no necesito polímeros claro así vale vamos a acelerar un poquitito verdad voy a ver un pelín más rápido estos están sacando metales ah lo están poniendo aquí de una vez perfecto piezas de maquinaria creo que no tengo más piezas de maquinaria tengo cero tengo catorce tengo catorce tengo catorce piezas de maquinaria a ver si las puedo utilizar aquí porque aquí creo que también las ha puesto estas ya están algunas ocupadas si sé que me falta oh anomaly muy lejos sé que aquí cae un meteorito cuando eso sucede es que cae un meteorito y lo y lo abre abre el menú de construcción vale esto ya ya lo sabemos también con la B ah mira vale pues estamos sacando muchas we've just found the wreckage of Phobos 2 ups vale vamos a buscar voy a poner un poco de radio es verdad voy a ponerla suavecita canal oficial de Marte vale y vamos a a lo que es las las investigaciones es cierto las investigaciones las tenemos aquí y vamos a investigar todo esto ok nos van a ir abriendo algunas otras investigaciones me gustaría hacer la de la de los drones voladores eso ayuda muchísimo 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 bueno en metales estamos allí allí sacando metales estos dos están casi a tope en metales y solamente me va a hacer falta las piezas de maquinaria que no me quedan aquí aquí no tengo así que tenemos que esperar a que llegue el otro cohete que está por llegar al 54% este está recogiendo metales voy a ponerlos aquí abajo estos están cargándose no? ah no descargando vale venga vamos 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 es que estamos sacando entre varios imán metales hoy está guapa Marte ah me gusta mucho Marte el planeta rojo a mí me trae mucho bueno estos van dejando metales aquí se ve que este está a tope vale vamos a descargar los metales aquí ah descargar ah es aquí a la derecha vale y este vamos a mandarlo aquí para que vaya sacando estos metales de aquí también vale está dejando los metales aquí eso ya que quiero tener muchas donde? lejos dos aquí lejos y esto es vale esto que es? otra anomalía? si 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 vale vamos a investigarla tú dejaste perfecto ahora vente aquí a reunir estas quiero tener muchos metales para empezar a construir esto miren como están sacando estos metales aquí a tope yo creo que ya los podemos mandar aquí abajo para hacer esto funcionar vamos se meten todos aquí este tiene ocho vale vamos aquí abajo que construya la línea que haga falta y este cuantos tiene? este tiene seis pero no tiene electricidad ahí, ahí vale, este empieza otra hay, ha llegado todo obstáculos porque hay obstáculos allí que hay allí que hay allí que hay allí en el medio que hay aquí esto lo puedo eliminar es raro no me diga que hay obstáculos no hay obstáculos allí vamos a poner este aquí a ver ok ha llegado este esto trae solo materiales creo este trae materiales y no tiene ni un solo drone así que hay que empezar a mandar bueno, ya estos ya estos están aquí ah, me hace falta también ¿sabes qué? por supuesto estamos recogiendo electricidad habrá que acumularla en algún sitio vamos a poner cinco baterías allí y luego lo ponemos bonito y ahora sí ¿qué es esto? ¿por qué no me lo aterrizas aquí? no puedo aterrizarlo aquí qué raro bueno, si no puedo aterrizarlo allí lo aterrizamos aquí tampoco puedo aquí pero tú entonces te tengo que borrar solo que ahora me quedo lejos vale, este ya empieza ya empezamos aquí esto le hace falta es hormigón bueno, vamos a tener que empezar a vaciar a este bicho pero este trae los ah, este sí trae drones trae cuatro vale, y de aquí dame drones dame un drone vale, vale, vale dame drones dame cuatro me estoy cazando así abuelo dos bueno, eso abarca bastante tres dame otro con este vale, ya están construyendo ellos solitos se encargan ¿ves? perfecto, ya tengo uno funcionando mira no estoy funcionando me falta el otro vamos a empezar a buscar metales no me voy a parar tú saca metales aquí tú saca metales aquí y tú regresa a base que tú ya buscaste las anomalías tú estás a tope pues descarga, hombre descarga y tú estás ahí descargando perfecto estas están casi montados son interesantes este los va a traer para acá porque quiero terminar de construir esto ¿ves? estamos descargando todo aquí las piezas mecánicas ya estos están a tope algo importante que hay que hacer solo el vertedero porque si no esto se ve feo se va a ver feo igual porque el vertedero no es bonito el vertedero no es para nada bonito pero por lo menos está va a estar bien ordenadito ¿esto qué es? una adaptación de terreno para biotécnica vale, perfecto pues vamos a ir abriendo cosas vamos a ir abriendo cosas ¿esto qué le falta? hormigón esto le falta hormigón este está parado aquí no quiero ninguno parado aquí hay metales aquí hay metales hay metales los metales como habéis visto no los he traído de la tierra porque tengo muchos aquí entonces le hace falta solo hormigón solo hormigón solo hormigón ya los están trayendo estos drones ¿veis? cumplen su labor aquí hay unas cuantas cositas que se me han quedado por allí tengo los tres de estos trabajando este pues tiene muchos materiales este está vacío pero cargándose de combustible carga de drones pesada claro tú 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 aquí hay uno tú tú acá y me falta uno tú acá ahora está hay un cero drones perfecto entonces este se encarga de todo este es el que está coordinando todo si falla algo mira ya tengo una batería y se está cargando faltan los hormigones perfecto oye vamos vamos bien esto es un comienzo mire este está funcionando que es importante me faltan las otras venga que hay viento aprovechemos eh esto es aquí me falta uno están aquí los dos pero ya terminaron de cargar venga vamos a descargar aquí no tú descarga aquí tú descarga aquí vamos a descargar y los mandamos vacíos a cargar a otro sitio bien tenemos dos la batería se está vaciando porque lógicamente la carga es enorme toda esta carga de tanto estos dos como este para una sola batería y dos que están dando vuelta o sea por ahora es poco pero ya vamos a empezar a cargar esas baterías a tope vamos 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 hey ha salido el sol mira 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 ahora sí ahora sí se va a empezar a cargar ahora sí se va a empezar a cargar dice cargando 20 así que la energía almacenada es 63,5 así que vamos bien está subiendo la barra está subiendo la barra estamos yo creo que vamos bien me falta montar una más y estamos más tranquilos ya tengo tres de estas dando vueltas esta se está cargándose mira como sube vale vamos a seguir buscando metales tú vente para acá tú estás a tope pues regrésate aquí y tú recoge estas ve esto ya está echando la basura aquí bien me falta agua señores me falta agua yo sin agua para los humanos que vienen vamos a poner esto aquí vale tengo anomalías así que vamos a mandarlo a buscar a investigar estas anomalías aquí hay más hormigón pero me falta el agua me preocupa es lo de las bases estas para que él aterrice vale ah es que no estaba lista vale 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 hay que montarlas vale espera 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 que la quiero montar al revés le voy a dar la vuelta así para que aterrice mirando para allá no 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 a ver vamos a ponerla como estaba se está llena de polvo mucho polvo y esto que están aquí parados porque están parados a este le hace falta hormigón y hormigón no tengo bueno vamos a ponerle esto aquí tú estás vacío hemos dicho que aquí hay así que venga para acá reúne estos hay algún este está cargado de objetos bueno estos ya están trabajando vale aquí podemos ver que esté parado ese está parado con algunos metales que ven aquí sacamos metales sale el sol como estamos de batería está a tope 100% ya completo pero me faltan los otros y ya están sacando hormigón mira así research complete anomaly analyzed mil puntos que eso me da unos cuantos punticos pero tengo otra anomalía aquí bien este quien está parado tú estás parado sin hacer nada me ven aquí a reunir estos también tú estás sacando vale vale vamos bien mira dos baterías más esto es importante porque así no paran eso es importantísimo porque fíjate estos están cerrados porque ya no hay sol sin embargo estos están dando vueltas están funcionando y mira otras dos baterías que se hacen así que estamos a tope con baterías lo que creo me falta a ver estamos viendo estos materiales yo creo que de materiales no vamos a traer más entonces siguen descargando que eso está bien está sonando la radio del martes señores estos drones que están aquí parados ¿quién son? para ustedes saberlos son tuyos tú no estás haciendo nada vente aquí vente aquí a ver si montamos esto de una vez ah falta uno solo ya ya lo están montando vale perfecto y me gustaría ya comenzar vamos a comenzar ya con la cúpula yo montaría ya la primera cúpula aquí estaban los metales aquí lo que pasa es que me falta agua sin agua sin agua señores ok este que me da conducción y gravedad cero robótica los drones y automóviles se mueven un 20% más rápido me parece bien y este bueno me aseguro hay que ponerlo pero este que me da una construcción de fábrica de polímeros vale vale este ya está montado así que ahora sí que está bien extractores de agua ya no tengo agua todavía pero extractor de agua a ver que tenemos aquí tenemos la estación de drones ah tengo estación de lanzaderas ey 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 esto ya me lo están dando antes no lo tenía creo yo voy a ponerlos aquí vamos a ver si lo podemos montar ya llega sí vale y me gustaría tenemos refinería que le hemos traído pero para eso hace falta agua y aquí tenemos esto un evaporador de humedad vamos a empezar a recolectar agua vamos a empezar a recolectar agua pero espera vamos a coger un cable y lo vamos a lanzar hacia acá vamos a empezar a recolectar el agua agüita con este y vamos a poner un tanque de agua aquí y le vamos a poner la tubería vamos a ver si montamos eso para que vaya recolectando el agüita vale tenemos este parado estos dos están parados pues que descarguen metales tengo señores ahora sí que se puede decir que tengo metales he visto otro por allí hay que tener cuidado con los con la lluvia esto es este está parado hasta tope con la lluvia en meteoritos porque este dice 45 no los he fijado este dice 45 y los otros 30 ven descarga aquí hombre ya ok vale el sistema de agua está montado el sistema de agua está montado este está montado ya lanzadera construcción espera un envío de combustible claro sin combustible no tengo nada así que vamos a hacer la refinería el oxígeno sería interesante montarlo pero como todavía tengo poco no sé si comenzar ya vamos a esperar un momentito autoguardando la refinería vamos a necesitar agua para la refinería así que vamos a ponerla aquí y le decimos que me mande una tubería de aquí aquí una refinería donde vamos a recolectar combustible me hace falta electricidad pensé que le llegaba pero no pero no así que así electricidad ok a ver seguimos con lo de los metales ustedes están vacíos a la trabajar tú estás vacío también a trabajar y tú que estás vacío creo que por aquí abajo había metales que están venga vale las máquinas estas están llenándose de combustible ya tenemos combustible que se está sacando el oxígeno si sería bueno acumularlo pero como todavía tengo poca agua cuando esto se me agrande cuando esto se agrande o sea se llene más de agua pues le pondremos el de oxígeno la cantidad es mínima es muy pérrica muy poca así que no creo que no no me vale la pena ahora las baterías están a tope pues vamos a crear más baterías vamos a crear más baterías sistema de batería vamos a poner cables a ver no puedo sacar cables hacia allá así ok y vamos a poner baterías energía voy a tener mucha con estos poquitos luego pondré otro por allá arriba este ya sacó para que lo tengo acelerado de tiempo de todas maneras han sacado poca 15 vale este está parado este ya sacó lo que tiene que sacar a ver a ver si hay algo por ahí cerca bueno vamos a darlo a descargar y el que está investigando ya está parado ya investigó lo que tiene que investigar regresa y vamos a alejarnos a ver qué vemos vale este está investigándose vamos a investigar por aquí abajo luego haremos un túnel para ir allá abajo para eso necesitamos mucha mucho hormigón vamos a poner otro de hormigón otros de hormigón aquí abajo es aquí hay poco pero bueno bueno señores si vamos yo creo que lo voy a dejar hasta aquí el vídeo y voy a ir voy a ir creciendo un poquito yo recopilando mira este ya está montado lo que no veo son los los bichos estos porque este tiene tres de seis vale se está haciendo el cuarto pero no cuartos pero no tiene bichos volandos o si se necesitan polímeros pero polímeros tienes no vale no sé y metales a ver entonces lo que hacemos es alejarnos y vemos lo que tenemos aquí hay metales aquí hay metales aquí hay metales aquí arriba hay metales aquí arriba hay metales aquí vale que venga a recogerlos el solito puede vale pues vamos a estacionarlos y este no tiene ninguno volando como dije se está haciendo uno pero todavía no tiene ninguno volando no a ver si sale alguno para que termine no tiene ninguno volando que raro no se que se necesita otra va a ser estas porque ellos van sacando y organizando todo o necesita más combustible lo que no sé vale tenemos combustible para los para los transbordadores este tiene drones como es eso posible manda todo para acá que no tiene y tú no tienes vale estamos bien entonces las baterías están a tope casi todas están gastándose y me gustaría llegar hasta este de aquí necesitamos aquí necesitamos humanos que estén trabajando para sacar esto pero bueno voy a ir avanzando poco a poco y os traigo luego en el próximo vídeo como vamos señores espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo gracias por el recibimiento que tengo en mi canal gracias por estar allí besitos cuídate y hasta la próxima chau